Ajá, ajá, chicos nubes, ZNQ, somos reyes, somos reyes Rife, 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 rife Deja el hoja a tu beat y me lo cargue por el cuello Me encanta el dinero más contraficante, eh Banderales y no saben el significado de la benigrao Ah, ah, me, me encantan los de tu colonia niña Es como besos de poetas que tú nos pillas Somos los chicos nubes y alzuanos a ver quién coño tú criticas A ver, a ver, a ver, vaya cuatro ejemplos empullando un micro Mamá, la empezó a dañarla ya, la pasta manda más que una ley Poner bofales a niña, todo sin disciplina, eh Cada día pierdo más de los palos que me da la vida Respeto hacia los míos y a mi piba, desde crío No nos criamos ni de placas ni de policías Sé que soy una bomba que está a punto de estallar el talento que fuese en el grupo Soy de esos que sigo a lo mío y me doy lo tuyo Amable soy, con solos amargos, bueno, no tramarán No pienses en la lógica de mis versos, lo escrito con unidad, na' más Un negro y un blanquito, repito, te doy tequito de en medio A todos los tontitos chicos que llevas detrás Chupas pollas por putón que va Es más, lo haces pa' que no se vea fea Lo sola que estás, que yo nunca he sido un fall Solo a veces con el típico fantasma que no para de contarme meses Tienes una zorra que no te mereces, pero será venenosa como todas las demás Y nos hemos hecho reyes esa base de cojones Procinta por los ozono, zono de torrelodones Pueblo de pijos, con todo el culo no saben nada Coge este pijo de mierda, aceita y te rompe la cara Me suba y la polla a todos, crecí siendo un cobarde hasta que a la segunda hostia Por donde crecieron los huevos, no te fíen nunca de mí Soy perro traicionero, te dará la mano para sujetártela y soltarte una primero Realidad, si la vida me ha dañado yo la hago daño A la felicidad se perdió en un parque con 12 años Y esto es lo que hago, una mierda Relleno el espacio sonoro, moviendo un spray de derecha e izquierda Y esto es lo que hago, una mierda Relleno el espacio sonoro, moviendo un spray de derecha e izquierda